¿Qué tal amigos de las redes sociales? Es un honor poder saludarles en este viernes ya comenzando nuestro fin de semana. Y bueno, me encuentro en Las Cruces, Nuevo México, en donde a mi espalda se encuentra el complejo apartamental en donde vivió Myron May. Sí, el hombre que inició una terrible balacera en Tallahassee, Florida, dejando a 500 estudiantes llenos de pánico y terror en donde hasta el momento solamente se han reportado 3 estudiantes heridos debido a este terrible tiroteo. En mis manos, las autoridades de aquí de Las Cruces, Nuevo México, me entregaron dos reportes que él hizo, uno en septiembre 7 del 2014 y el otro en octubre de este mismo año. Los dos con lo mismo, en donde él aseguraba que dentro de su cuarto había una cámara y lo estaba grabando. Fue ahí donde las autoridades comenzaron a investigarlo y comenzaron a investigar debido a que él tenía serios problemas mentales. Es por eso que tal vez, por eso inició esta terrible balacera. Por el momento, él, bueno, ya está muerto debido a que ofreció resistencia cuando las autoridades le habían dicho que soltara el arma. Le tengo los detalles completos y también le tengo una conversación especial que tuvimos con el fiscal del distrito, quien fue su antiguo jefe. Le tengo todo esto preparado en punto de las 5 de la tarde y 10 de la noche en Telenoticias del Paso 48, porque estamos más cerca de usted.